Uno de los sectores que todavía tarda en recuperarse en la hostelería es el de los mercados gastronómicos. En Madrid vuelve a abrir sus puertas el mercado de San Miguel y lo hace con la mirada puesta en los turistas. Después de casi un año el mercado de San Miguel en Madrid vuelve a abrir sus puertas. Así que con muchas ganas de empezar y de que sigamos ya definitivamente. Un mercado gastronómico que a día de hoy sigue sufriendo la crisis sanitaria y la falta de turistas. El cerrado ha sido horrible. La hostelería ha sido esto, bueno, lo peor que ha habido. Bueno, de hecho ya se nota que hay bastante más turismo que la otra vez que abrimos. Y es que después del confinamiento ya lo intentaron, pero sus ingresos no alcanzaban ni el 15%. Nos hemos tenido que adaptar, hacer un esfuerzo muy grande. Francisco lleva 11 años regentando este puesto de bacalao y hasta él mismo se sorprende. Y lo que ha pasado pues no lo habíamos vivido nunca. Ahora este emblema turístico y gastronómico de Madrid a escasos minutos de la Puerta del Sol reabre sus puertas con sus casi 30 puestos que al año visitan en torno a 10 millones de personas. Y lo hacen bajo estrictas medidas sanitarias. Tenemos vinilos marcando la distancia entre el personal. Distancia de 1,5 metros entre las mesas. Ventilación por todo el mercado. Hay servicio en barra aunque no consumo. Ahora toca adaptarse y volver a cruzar las puertas para recorrer los sabores de la gastronomía española.